¿Qué es el doctorado? Este doctorado se dedica a problemas relacionados con la infancia y la adolescencia, que esa es una línea de investigación. Los problemas de la civilización contemporánea como son el crimen, la prostitución, la violencia política, la violencia intrafamiliar, y en general todo aquello que es de actualidad y que debe ser objeto de reflexión por los investigadores de las ciencias sociales y en lo que llamaríamos las ciencias del espíritu, tiene una línea en clínica que se ocupa de los problemas relacionados con la salud mental, pensados desde el psicoanálisis, y una línea más epistemológica que se ocupa de la conversación entre el psicoanálisis y la filosofía, que ya son los problemas del sujeto en su relación con la existencia y demás problemas en donde habría como un puente y una apertura de la conversación entre el psicoanálisis y la filosofía. La idea es que los investigadores que aquí afianzan y desarrollan su posición como investigadores y que estén en condiciones de discutir, de conversar, y de todo lo que tiene que ver con la interdisciplinariedad relacionada con los demás investigadores sociales. El doctorado en psicoanálisis es un programa académico que busca fortalecer en materia de investigación a los estudiantes, entonces regularmente quienes egresamos del programa somos personas que tenemos una trayectoria investigativa. Finalmente, en tanto que egresados del programa, del doctorado en psicoanálisis, somos profesionales que han fortalecido unas estrategias y unas habilidades de investigación y en consecuencia regularmente nos desempeñamos en cargos de docencia y de investigación en diferentes universidades y en diferentes programas académicos. El ser egresado del doctorado me ha abierto puertas en diferentes instituciones y justamente me desempeño en calidad de docente investigador en varios programas de la ciudad. Gracias. Gracias. Gracias.